Hoy veremos la Ciudad de México desde lo más alto de la Torre Latinoamericana. Esto es Espacio Interjet. La Torre Latinoamericana se funda en 1956. La Torre Latino tiene 972 escalones desde planta baja hasta piso 44. Aquí podemos ver la Basílica de Guadalupe, el aeropuerto. La Torre mide 182 metros desde la altura de la baqueta hasta la punta delante. La Torre Latino tiene su museo en el piso 38. Les podemos platicar un poquito qué había en el terreno donde está actualmente la torre desde los aztecas. La Torre Latinoamérica La Torre Latinoamericana, uno de los iconos más importantes de la Ciudad de México. Vengan, los esperamos cualquier día del año. No te lo puedes perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!